El presidente Salaverri anunció el término de la alianza con Restauración Nacional. Informó sobre esta decisión a través de su cuenta de Twitter. Afirma que Humberto Lai retornará a la política con su partido. El expresidente del Congreso impulsará la creación de Perú Firme, en el que, según indica, se darán las mismas oportunidades a todos los peruanos, sin importar su condición económica.